que enfrentarnos a peligros constantes y letales. Volar por el espacio exterior sería como atravesar un campo de tiro. Pondrá a prueba los límites de la capacidad y el ingenio humanos. Si algo sale mal, ¿qué podemos hacer? Nada, simplemente morir. Bienvenidos a la era de los viajes espaciales. El Universo. Viaje espacial. De formas apenas imaginadas hasta ahora, nuestro progreso constante está a punto de llevar al ser humano a los cielos. Durante siglos, el misterioso esplendor del Universo nos ha tentado desde sus remotas alturas. Por fin, sus enigmáticas tentaciones están a nuestro alcance y el hombre podrá cumplir su destino. No sé si está escrito en nuestros genes, pero cada vez que vemos algo en la distancia que despierta nuestra curiosidad, queremos verlo más de cerca. Los telescopios nos permiten ver bastante lejos y hay objetos lo bastante cercanos como para estar dentro del alcance de nuestro programa espacial. ¿Por qué no viajar hasta ellos? Librarse de la atracción de nuestro planeta es uno de los mayores logros de la humanidad. Pero desde 1972, nadie ha viajado más allá de la órbita de la Tierra. Nuestro programa espacial lleva 30 años parado. Nos limitamos a rodear el planeta Tierra. Es como si Colón explorase el Nuevo Mundo por primera vez y se pasase el resto de su vida recorriendo las costas de España. ¿Cuál es el problema? Una palabrota de seis letras. Dinero. Poner en órbita a cualquier objeto de medio kilo de peso cuesta unos 10.000 dólares. Imaginen que John Glenn fuese de oro macizo. Eso es lo que cuesta poner en órbita a John Glenn o a cualquiera. Visitar la atracción espacial durante un fin de semana le costaría a usted unos 20 millones de dólares. Llevarlo a la Luna costaría unos 500 millones de dólares. Y llevarlo a Marte costaría posiblemente decenas de miles de millones de dólares. Una forma de reducir el coste de llegar al espacio sería encontrar una manera más eficaz de superar la gravedad de la Tierra. ¿Recuerdan el cuento de Juanito y las habichuelas mágicas? Juanito era un niño que subió al cielo trepando por una planta de judías. Imaginen un ascensor espacial que con solo pulsar un botón nos llevase hasta el cielo igual que a Juanito la planta de judías. En lugar de construirse desde la Tierra el ascensor espacial se construiría desde arriba hacia abajo. Un satélite en órbita geosincrónica soltaría un cable de 96.000 kilómetros que llegaría hasta la Tierra y sería anclado a la superficie. Hoy estamos cerca de poder crear fibras que puedan resistir la tensión de viajar a enormes velocidades por el espacio exterior conforme el ascensor espacial rota con el planeta Tierra. Nunca caería porque rotaría a la misma velocidad que la Tierra. La cabina del ascensor sencillamente ascendería por el cable poniendo viajeros y suministros en órbita. Allí esperarían la llegada de una nave espacial. Este sistema sustituiría por completo los lanzamientos de cohetes convencionales. Eso podría hacer que el coste de los viajes espaciales fuese mil veces menor. Si lo piensan, se darán cuenta de que tal vez un viaje al espacio exterior podría no ser más caro que un billete de avión. Pero más allá de los límites del reconfortante abrazo de la Tierra extrañas amenazas esperan a cualquier viajero espacial. Volar por el espacio exterior no es como dar un agradable paseo en coche por el campo es como atravesar un campo de tiro. A un viajero incauto podría parecerle que el universo le apunta con un arma de fuego. En el espacio hay partículas del tamaño de motas de polvo o guijarros que viajan a decenas de miles de kilómetros por hora y en ocasiones más rápido. Más de medio millón de estos proyectiles de más de dos centímetros de diámetro vuelan alrededor de nuestro planeta ahora mismo. Entre ellos podemos encontrar trozos de vidrio roto de células solares, fragmentos de pintura de naves espaciales y restos de despegue de cohetes. Y en el espacio profundo también representan un peligro los meteoros del tamaño de guijarros denominados micrometeoroides. Un pequeño elemento de polvo puede quebrar vidrio, puede atravesar metal, puede pulverizar plástico. Es algo que ocurre continuamente en el espacio. Pero podría acecharnos otro peligro más letal aún. Y no es sólido. La radiación. En la Tierra hemos visto los devastadores efectos de esta energía invisible por las consecuencias de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial y la lluvia radiactiva de Chernobyl. Por alarmante que resulte, el mismo sol que nos da vida arroja chorros de radiación tóxica. Hemos de darnos cuenta de que siempre hemos estado protegidos. La atmósfera de la Tierra nos ha protegido. El campo magnético de la Tierra engulle la mayor parte de estos estallidos del Sol que crean la aurora boreal. En el espacio exterior, la aurora boreal viene directa hacia uno. No hay capa de ozono ni campo magnético que nos proteja. Solo uno mismo y la severidad del espacio exterior. A la distancia que nos encontramos del Sol, unos 145 millones de kilómetros, varios cientos de millones de partículas solares atraviesan cada centímetro cuadrado de espacio alrededor de la Tierra cada segunda. El Sol emite partículas de alta energía en todo momento. Pero de vez en cuando emite una cantidad extra de estas partículas. El Sol expele radiación de alta energía. Eso también es malo. Ese nivel de radiación nunca es bueno para el ADN de una persona. Las manchas solares expelen esta energía extra como si fuesen una batería de cañones bombardeando el cosmos. No hay forma de saber que van a llegar antes de que lleguen. Desgraciadamente, el riesgo de radiación no disminuye aunque nos alejemos del Sol, ya que nos acecha otra energía invasora. Los denominados rayos cósmicos galácticos proceden de los distantes y extraños mundos de las galaxias que explotan y de los agujeros negros. Los rayos cósmicos galácticos son partículas que viajan a velocidades muy cercanas a la de la luz. El golpe de una sola partícula de hierro contra un cuerpo puede actuar como una pelota de béisbol lanzada a 160 kilómetros por hora. Pueden ser devastadoras. Aunque las pesadas partículas de hierro son escasas, sin la protección de una nave espacial durante un paseo espacial, por ejemplo, miles de partículas de rayos cósmicos galácticos penetran en nuestro organismo cada segundo. Cada 24 horas, un viajero espacial absorbería de los rayos cósmicos galácticos y las partículas solares la misma cantidad de radiación que cualquier persona recibe en la superficie de la Tierra en seis meses. Un cuerpo humano no sentiría inmediatamente el impacto de la radiación, pero en cantidad de suficientes se puede notar incluso con los ojos cerrados. Las partículas causarían destellos al chocar con la retina de un viajero espacial. Los destellos nos resultan cegadores. Te preguntas, ¿he visto algo? Y contesta, sí, lo he visto. Su apariencia difiere ligeramente de vez en cuando. Sin embargo, el cuerpo humano sí siente los efectos de la peculiar vida en ingravidez. En mi opinión, lo más peligroso del espacio es la falta de gravedad. La ingravidez hace que casi todos los sistemas del cuerpo comiencen a cambiar y no dejan de cambiar hasta que regresas a un mundo en el que se ven afectados de nuevo por la gravedad. Una de las primeras víctimas de la gravedad cero es el sentido de la orientación de un viajero espacial. ¿Qué está arriba y qué está abajo? Muy buena pregunta. Todo está donde tú quieras que esté. Si quieres que esto sea arriba, bien, pero si quieres que esto sea arriba, pues también. La mayoría de viajeros sufrirán mareos durante las primeras horas o quizás los primeros días. Hemos de resignarnos a que eso ocurra. Es muy probable que todo el mundo vea un poco afectado su sentido de la orientación. Aquí en la Tierra, los submarinistas que flotan bajo la superficie experimentan la sensación más parecida a vivir periodos de tiempo prolongados sin gravedad. Por esta razón, los que aspiran a ser astronautas de la NASA se entrenan para vivir y trabajar en un entorno libre de la gravedad. Lo hacen sometiéndose a periodos de hasta un máximo de seis horas en un gran tanque de agua. Con un equipo de buceo, uno experimenta cierta fuerza de gravedad pero no lo siente, ya que el agua que lo sostiene hace flotar todo su cuerpo de manera uniforme. Salvo por la referencia visual de las burbujas que flotan hacia la superficie, nadar bajo la superficie puede causar la misma sensación de desorientación. Pero a medida que pasa más tiempo en la ingravidez del espacio, el cuerpo humano siente que ya no necesita resistir la fuerza de la gravedad y comienza a perder masa muscular y ósea. Cuando estás en el espacio, tu cuerpo piensa lo mismo que si estuviese acostado. Si no tienes cuidado, tu cuerpo se atrofia. Para contrarrestar esto, un astronauta debe hacer ejercicio cada día que pasa en el espacio. Las piernas son especialmente vulnerables, pues rara vez se utilizan. En este mundo, los brazos y las manos son los principales encargados de hacer que el cuerpo se mueva. Quizá lo más difícil a lo que haya que acostumbrarse sea vivir en un entorno en el que no puedes cruzar una habitación caminando. Tienes que ir flotando donde quiera que vayas. La falta de gravedad también ralentiza el tracto gastrointestinal, lo que puede causar problemas durante las comidas. Tu sistema digestivo se detiene. No puedes comer ni beber hasta que puedas empezar a digerir de nuevo. Y eso puede ser cuestión de horas o de días. Pero la gravedad cero y la radiación pueden combinarse de un modo especialmente siniestro. En el espacio, el sistema inmunitario no es tan eficaz como lo es normalmente. Y muchas de las bacterias y virus a los que normalmente podemos hacer frente se vuelven más virulentos. Además, las bacterias pueden desarrollarse hasta 50 veces más deprisa. Y cualquier virus que viaje a bordo podría mutar en un predador nunca visto por causa de la presencia constante de la radiación. Todos estos problemas amenazan a los viajeros espaciales durante las primeras horas o los primeros días. Pero, ¿qué ocurre si el viaje se prolonga? Pues todo se complica aún más. el universo es un lugar implacable. Solo accesible a los más audaces aventureros, los que tienen la entereza necesaria para adentrarse en un entorno repleto de riesgos tóxicos y que no temen alejarse de lo que les es seguro y familiar. Damos por hecho que nuestra ropa es flexible y las máquinas funcionan a temperatura ambiente porque implícita o explícitamente están diseñadas para eso. Si nos acercamos al sol estaremos a cientos de grados. Si nos alejamos de él estaremos a cientos de grados bajo cero. Aquí en la Tierra damos por hecho muchas cosas. Estamos al aire libre con luz solar y aire fresco a nuestro alrededor. Allá arriba estamos en un ecosistema cerrado. Tenemos que satisfacer todas las necesidades humanas, algo que la Tierra hace por nosotros automáticamente. Has de mantener la integridad de todo el entorno para no sufrir una descompresión rápida o una asfixia rápida. Lo mismo sucede en un submarino que recorre las profundidades del océano. Proporciona un refugio que protege a sus habitantes de un entorno extraño. Si la nave espacial sufre daños el aire escapa y te mueres. Si el submarino sufre daños el agua entra y te mueres. En ambos casos el aislamiento tanto el físico como el personal tienen muchas semejanzas. La posibilidad de un percance catastrófico acecha. Cuando estás en medio del océano dependes totalmente de ti mismo y de tus colegas. Lo mismo sucede en el espacio. No puedes regresar ni ir corriendo a la ferretería o arreglarlo con nada que no hayas llevado. Solo cuentas con el ingenio humano y las herramientas que lleves contigo. Allá en el espacio te sientes verdaderamente alejado de la humanidad. Un aislamiento como nunca antes lo habías sentido. A menudo nuestros esfuerzos por explorar el espacio han sido comparados con los grandes exploradores de los siglos XV y XVI. Los primeros en cruzar los océanos para llegar a un territorio desconocido que debían llevar todos sus suministros sin saber si iban a regresar. Creo que es una comparación muy interesante pero hay un punto en el que el parecido termina. Cuando Cortés desembarcó en Sudamérica o cuando Colón llegó al Caribe seguían teniendo aire que respirar. Había fruta en los árboles. Supongamos que los astronautas del Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizasen en la luna y se les estropease el motor. ¿Qué podrían hacer? Nada. Se morirían. No hay un árbol del que puedan arrancar piezas del motor para reparar su nave. La exploración espacial implica riesgos mucho mayores para la salud que cualquier viaje a algún punto de la superficie terrestre. No dispondríamos de ninguna estación de servicio en caso de avería, falta de combustible o sed. Uno de los retos de la exploración espacial es llevar todos los suministros que se necesiten. Agua, alimentos, oxígeno o encontrar alguna forma de fabricarlos durante el trayecto o al llegar al destino. Aún no sabemos cómo hacerlo. Existe el peligro de que algo salga mal y te quedes sin comida, agua o refugio. En ese caso, morirías. Cada sorbo, cada gota de agua es un bien precioso. En un viaje espacial no habrá nada parecido a una ducha. Posiblemente la única opción será un paño húmedo. Es un cambio importante si lo comparamos con los 490 litros de agua que cada estadounidense consume al día. También tardaríamos algún tiempo en acostumbrarnos a cocinar a bordo. Durante algunos días puedes comer frutas y hortalizas frescas, zanahorias, manzanas y cosas de esas. Pero en misiones más largas tienes que usar alimentos no perecederos que puedan durar sin estropearse. Pese a todo los astronautas coinciden en que soportar todos estos riesgos es un pequeño precio que están dispuestos a pagar por la oportunidad de presenciar personalmente las maravillas del cosmos. Sé cómo se sintieron porque contaron cosas como que podían tapar la Tierra con su dedo pulgar. Eso les dio una perspectiva totalmente nueva sobre lo maravillosa que es esta pequeña canica azul, la Tierra. y su incalculable valor. Su incalculable valor en el sistema solar. Esa experiencia me cambió para siempre y creo que cambiaría cualquiera que pudiese vivirla en el futuro. Sin embargo, las distancias de esos viajes podrían limitar el abanico de experiencias disponibles para los viajeros espaciales. En nuestro vasto universo las distancias pueden desafiar nuestra comprensión. Si nuestro Sol fuese del tamaño de un balón de baloncesto la Tierra sería del tamaño de un guisante. Si estuviesen en Central Park la estrella más cercana sería otro balón de baloncesto situado a casi 8.000 kilómetros en Hawái. Uno de los requisitos previos de una misión espacial sería llegar vivos a nuestro destino. Escogeríamos misiones espaciales breves en comparación con la esperanza de vida de un ser humano. Ahora mismo eso nos limita a los planetas y probablemente los cometas y asteroides y los incluimos entre los posibles destinos. Los inóspitos y brutales paisajes de los planetas del sistema solar interior Mercurio y Venus no los convierten en destinos vacacionales apetecibles. En Venus las temperaturas pueden superar los 500 grados centígrados y la presión del aire equivale a estar sumergido a 900 metros de profundidad. Eso imposibilita cualquier posible exploración más allá del Sol. Pero incluso los viajes a los lugares atractivos más cercanos nos llevarían varios meses o incluso años. Unos 220 millones de kilómetros separan las órbitas de la Tierra y Marte. Pero, dado que cada planeta orbita en torno al Sol a una velocidad diferente, la distancia entre ambos varía continuamente. El problema de ir a Marte es que Marte y la Tierra solo se alinean una vez cada dos años aproximadamente. Con la tecnología actual de cohetes propulsados químicamente, un vuelo desde la Tierra hasta el planeta rojo en 2018, cuando ambos planetas estarán en el mismo lado del Sol, podría durar 104 días, menos de cuatro meses. Tras una estancia de 40 días, el viaje de regreso duraría poco más de seis meses. Eso significa un año entero para realizar un viaje de ira y vuelta. Pero realizar el mismo viaje en 2031, cuando la Tierra y Marte estarán en lados opuestos del Sol, nos llevaría unos 20 meses. Un viaje de casi dos años. Entre uno y dos años más que cualquier viaje razonablemente seguro. Los cometas, esas enormes bolas de nieve sucias, pasan lo bastante cerca de la Tierra para concebir un viaje de ida y vuelta que dure tan solo unos pocos meses. Encontrar un cometa que se dirija hacia el Sol y subirse a él. Ver crecer la coma y formarse la cola y cómo aumenta más y más el tamaño del Sol. Primero lentamente y luego rápidamente rodearlo por completo. Ese sería el viaje más divertido que podríamos hacer por el Sistema Solar. Sería peligroso porque podrían salir despedidas partículas del cometa y golpearte en la cara. Pero aparte de todo eso que podría matarte sería divertido. Poco más allá de la órbita de Marte vuelan asteroides a los que podríamos viajar desde la Tierra y regresar en pocos años. Las agencias de viajes del futuro podrían preparar versiones cósmicas de unas vacaciones de aventura aprovechando los entornos únicos de estos planetas en miniatura. Te subirían a un trineo y te propulsarían al espacio. La débil gravedad del asteroide te mantendría en órbita pero sin tirar de ti hacia abajo. Sería un viaje genial. Tres veces más lejos que Marte la órbita de Júpiter con sus múltiples lunas ofrece docenas de paisajes distintos. Puede resultar tentador para los futuros turistas pero un viaje de ida y vuelta duraría cinco años. Saturno está casi el doble de lejos que Júpiter y el concepto de un viaje de una década de duración podría ser excesivo. sin embargo existen tecnologías que pueden reducir el tiempo que tardaríamos en llegar a Marte a sólo unos pocos días. Para que lleguemos a aventurarnos por las profundidades del cosmos por ejemplo para tomar el sol bajo una estrella lejana o simplemente para viajar hasta las afueras de nuestro sistema solar necesitamos encontrar una forma de viajar mucho mucho más rápido. ¿Cuál es la máxima velocidad a la que podemos viajar? Hasta el momento los científicos no han observado nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz es decir 300.000 kilómetros por segunda. La velocidad de la luz es el límite de velocidad del universo como ya nos advirtió Einstein. La velocidad de la luz es tan elevada que nos permitiría rodear la Tierra siete veces en sólo un segundo. Si fuésemos a la Luna a la velocidad de la luz podríamos llegar en un segundo. Compárenlo con los tres días que se tarda en llegar con la tecnología actual. El problema es que no podemos viajar a la velocidad de la luz ni muchísimo menos. Pensemos en el objeto más rápido que jamás hayamos enviado a cualquier parte. ¿Cuánto tardaría en llegar hasta la estrella más cercana? 50.000 años. Eso utilizando la actual propulsión química que permite alcanzar un máximo de 64.000 kilómetros por hora aproximadamente. La misma fuente de energía que utilizamos para lograr que nuestros cohetes abandonen el planeta. Pero llegar a Marte en menos tiempo que unos pocos meses requeriría otro tipo de propulsión. Existen algunas ideas sobre cómo propulsarnos a velocidades cercanas a la de la luz. Lo bastante rápido para llevarnos a cualquier lugar del sistema solar en menos de un día o incluso a las estrellas más cercanas en menos de una década. Una de esas teorías se basa en un antiguo dispositivo de propulsión, el viento que empuja una vela. El gran astrónomo Kepler fue el primero en escribir sobre la posibilidad de utilizar velas para recorrer el espacio exterior. La luz que proviene del Sol actúa como ráfagas de viento en el espacio exterior. Este viento solar es lo que crea la cola de un cometa según se acerca al Sol. Sin embargo, la luz solar se dispersa en todas direcciones y conforme la distancia al Sol se multiplica por dos, su fuerza se divide por cuatro. Con una pequeña ayuda de la Luna existe una forma de concentrar la luz en una sola dirección. Si situamos una batería de cañones láser en la Luna apuntando hacia una misma vela solar tal vez podamos propulsarla a la mitad de la velocidad de la luz. Los lásers se difunden en el espacio. Por ejemplo, si tengo un láser en la Tierra y lo dirijo hacia la Luna no ilumina un único punto en su superficie. Crea una mancha de unos ocho kilómetros de ancho. Pero estas velas serían enormes. Tendríamos que enviar a astronautas a trabajar en el espacio exterior quizá durante meses para montar una vela de cientos tal vez incluso miles de kilómetros de ancho lo bastante ligera y resistente para poder captar la luz de una batería de rayos láser en la Luna. Pero las velas solares limitan los destinos de las naves espaciales al interior del sistema solar. Una posible alternativa que evitaría este problema sería utilizar como fuente de propulsión el hidrógeno el elemento más abundante en el universo. Mi diseño preferido para llevarnos hasta las estrellas es el motor de fusión Ramjet. El motor Ramjet tiene un gran dispositivo esférico en su proa que absorbe hidrógeno a medida que se mueve por el espacio profundo. Recoge el hidrógeno lo fusiona como hace el Sol y expulsa un enorme flujo de iones por el otro extremo. Sobre papel es algo magnífico. Un motor de fusión Ramjet podría avanzar eternamente utilizando simplemente el hidrógeno que se encuentra en el espacio exterior. Por desgracia los científicos todavía no han logrado en sus experimentos una reacción de fusión del hidrógeno capaz de ser fuente de propulsión. Pero otra posible fuente de combustible que parece sacada de un relato de ciencia ficción sí ha podido ser creada en los laboratorios. Se denomina antimateria y es lo contrario de todo lo que conocemos. Pensemos en el mundo al otro lado del espejo. como en el cuento Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll los físicos siempre nos hemos preguntado si existe un universo al otro lado del espejo un universo invertido donde la izquierda se convierte en derecha y la derecha en izquierda. En un antiuniverso las cargas se invierten las cargas positivas se convierten en negativas y las negativas en positivas y cuando se encuentran producen un estallido de energía. Por lo tanto si en el otro lado del espejo el universo estuviese compuesto de antimateria y yo tocase ese otro universo destruiría la mayor parte del área metropolitana de la ciudad de Nueva York con un estallido de energía. La conversión de la antimateria y la materia en energía es eficaz al 100%. Es el motor definitivo. Pero como siempre hay un inconveniente. Aunque podemos crear antiátomos en el laboratorio su coste es formidable. Crear una cucharadita de antimateria supondría la bancarrota de los Estados Unidos. Sin embargo solo necesitaríamos unos pocos gramos de antimateria para llegar hasta Marte y hasta las estrellas más cercanas. Pero para poder visitar una estrella lejana u otra galaxia necesitamos algo aún más extraño que lo que Alicia pudiese soñar con ver a través de su espejo. Los científicos continúan buscando un modo de propulsión que nos permita adentrarnos cada vez más en el espacio. Pero ni siquiera alcanzando la velocidad de la luz podríamos llegar muy lejos. La luz es rápida pero el universo es inmenso. Aunque pudiésemos viajar sobre un rayo de luz si quisiésemos cruzar la galaxia como hacen en ciertos programas de ciencia ficción tardaríamos 100.000 años en hacerlo. E incluso a la velocidad de la luz tardaríamos varios miles de millones de años en llegar a la galaxia más cercana. Si la velocidad de la luz es la máxima que se puede alcanzar en el universo parece que estamos confinados a nuestro vecindario galáctico. Necesitamos desesperadamente una nueva comprensión del tejido del espacio-tiempo que nos permita curvarlo de alguna manera distorsionarlo de forma que podamos tomar atajos. Es lo que hacen en Star Trek cuando encienden sus motores de curvatura. Cuando quieren ir de un lado a otro de la galaxia todo lo que tienen que hacer es recurrir a la propulsión por curvatura que deforma el tejido del espacio y toman un atajo por ahí. Básicamente hacen trampas. Todo el mundo conoce la famosa frase de Einstein no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo hay una nota al pie de la misma. Einstein concibió la posibilidad de que se pueda rasgar el tejido del espacio-tiempo para poder tomar un atajo a través del universo. Piensen en una alfombra. Si queremos cruzar una alfombra podemos hacerlo como siempre. También podemos coger una cuerda y lanzar un lazo a una mesa que esté al otro lado de la alfombra. Si tiramos de la mesa hacia nosotros deformaremos el espacio que tenemos delante. En pocas palabras Einstein dice que cuanto mayor sea la masa mayor será la curvatura del espacio-tiempo. Si logramos concentrar enormes cantidades de energía en un solo punto comparables a las de un agujero negro o una estrella gigantesca curvaremos literalmente el tejido del espacio-tiempo. Solo habría que saltar hasta las estrellas más cercanas. En otras palabras no has ido a las estrellas son las estrellas las que han venido a ti porque estás comprimiendo el espacio que tienes delante. La enorme cantidad de energía o masa necesaria para crear tal curvatura del espacio parece inconcebible y más allá de la capacidad humana. Pero podría haber una alternativa. El físico John Brandenburg está desarrollando una teoría según la cual una nave espacial del futuro podría viajar a una velocidad superior a la de la luz. Pero no mediante la manipulación de una amplia zona del universo sino mediante la manipulación de la zona que la rodea. El truco consiste en que la nave imite a una peculiar partícula que hasta ahora solo existe en teoría. Se la conoce como tachión. Es una partícula que tiene algo que la diferencia de las partículas ordinarias. La luz siempre se mueve a la misma velocidad. Los tachiones sin embargo pueden ir infinitamente rápido. Simplemente no pueden ir más despacio que la velocidad de la luz. Para ellos la velocidad de la luz es como un límite de velocidad mínima que no pueden rebasar. si existen los tachiones pueden superar la velocidad de la luz porque tienen lo que los físicos denominan masa imaginaria. Podemos concebir un valor imaginario observando la rotación de una pelota de tenis. Sus giros pueden hacer que se deforme y se mueva de un modo que puede parecer inesperado a un observador según su lugar de salida. De la misma manera un tachión pasa desapercibido al universo y puede romper sus límites de velocidad. Brandenburg propone alterar el espacio-tiempo que rodea a una nave espacial con un potente campo electromagnético para que la nave se mueva a través del espacio como un tachión. Funcionaría como un avión furtivo que resulta invisible al radar y a sus operadores. Si podemos alcanzar este control del espacio-tiempo alrededor de una nave podemos convertirlo en un objeto imaginario. Técnicamente eso significa que se está moviendo más rápido que la luz. Básicamente nos estaríamos desconectando del resto del cosmos. Podría conceder al viajero la capacidad de ir a cualquier parte del universo en un abrir y cerrar de ojos como si una multitud de puertas apareciese súbitamente. Entras por una puerta y sales a otro lugar tan rápido que parece que en realidad no has tenido tiempo de desplazarte. Eso es una conexión imaginaria en el espacio-tiempo. Te has cambiado a ti mismo no el espacio-tiempo. Nadie podría saber lo rápido que podría viajar esa nave espacial ni a dónde. El kit de la cuestión es por qué puerta entrar y por qué puerta salir. Pero viajar por el universo no es posible sin superar antes una de sus fuerzas fundamentales la que nos ata a nuestro planeta. Escapar del campo gravitatorio de la Tierra eso es lo primero que tenemos que hacer. Para que un objeto pueda librarse de la fuerza gravitatoria de la Tierra debe alcanzar una velocidad de 28.000 kilómetros por hora suficiente para ir desde Nueva York a Los Ángeles en unos ocho minutos. No hay otra manera de hacerlo al menos a nuestro alcance que no sea la fuerza bruta. Mientras que un teórico ascensor espacial puede alejarse de la fuerza gravitatoria de la Tierra un cohete debe superarla mediante la fuerza bruta proporcionada por la reacción química explosiva producida por la quema del combustible. La energía química es lo que impulsa a los cohetes actuales. Siempre que quemamos algo se produce energía química. Cada vez que se enciende un motor cohete produce energía química. Cada vez que encendemos el motor de un coche estamos utilizando la energía química almacenada en la gasolina. La carga de combustible puede suponer hasta el 90% del peso total de una nave espacial. Hay que transportar todo el combustible que se va a necesitar. Por lo tanto la mayor parte del empuje del combustible que se utiliza en primer lugar se usa para poner en órbita el combustible no utilizado. Sería como tratar de conducir desde Nueva York hasta Los Ángeles con un solo depósito. Necesitaríamos remolcar una cisterna y la mayoría de la energía del combustible de la cisterna se utilizaría para mover el combustible que va en la cisterna. El transportador espacial sus cohetes y el combustible que transportan pesan nada menos que un millón ochocientos mil kilos y nada inferior a una tremenda erupción puede impulsarla hacia arriba y lograr que se aleje de la Tierra. Hoy en día un viaje hacia el espacio implica que los viajeros dirijan una detonación controlada hacia el cielo. Sea cual sea el peso del vehículo hemos de generar entre 1,5 y 2 veces ese empuje para lograr que abandone la superficie de la Tierra. Lograr que el transbordador alcance la velocidad deseada requiere un empuje de 3 millones y medio de kilos. Para hacerse una idea Imaginen que sostengo una pelota de medio kilo en la mano. Si se mantiene inmóvil estoy ejerciendo un empuje de medio kilo sobre ella. Si baja no estoy ejerciendo un empuje de medio kilo. Si la levanto ejerzo más de un kilo. Hay que aplicar un empuje superior a su peso o no iremos a ninguna parte. Podemos mostrar cómo se mueve un cohete utilizando un globo inflado. Esto funciona casi como un motor. Ahora puedo mantenerlo inmóvil y controlarlo. Si lo suelto allá va. Tratamos de expulsar la mayor cantidad de masa posible y a medida que se expande hacia el exterior por ese extremo esa expansión esa presión impulsa el vehículo. Cuando los astronautas suben a bordo para iniciar su viaje en el transportador espacial cuentan con contenedores enormes que albergan la masa necesaria. Millones de kilos de hidrógeno y oxígeno altamente combustibles esperan a ser expulsados. Solo hace falta una chispa. El motor principal se enciende seis segundos antes del despegue. Todo el transbordador se estremece. Parece querer soltarse de la plataforma. Piensas Dios mío es una fuerza inmensa unos 750.000 kilos de empuje. Parece surrealista. Piensas no puede estar pasando. Es algo que llevas queriendo hacer desde hace años y está ocurriendo. Es como cabalgar sobre un terremoto artificial. Has consumido varios millones de kilos de combustible para alcanzar los dos primeros minutos de vuelo y a continuación se sueltan los cohetes aceleradores sólidos. Cuando esas dos cosas se sueltan es como experimentar el descarrilamiento de un tren. Aceleras más y más y más rápidamente a medida que vas quemando todo el combustible del gran tanque principal. Durante los siguientes seis minutos aceleras hasta un punto en el que sientes aproximadamente tres G's tres veces la fuerza de la gravedad. Es como tener un gran gorila sentado sobre tu pecho. en un bolido que acelera de cero a 160 kilómetros por hora en dos segundos sentiríamos fuerzas G semejantes a las que experimentan los astronautas. Ves el indicador de velocidad avanzar en miles de metros por segundo hasta que alcanzas una velocidad 25 veces superior a la del sonido. después todo cambia todo está flotando ya estás en el espacio y no está muy lejos solo se tarda unos 8 minutos y 30 segundos en llegar. El próximo paso para aventurarse por el cosmos y llegar a nuevos mundos comenzará con una visita a una vieja amiga. Aunque no podamos hablar aún de un ascensor espacial la misión de la NASA para volver a la Luna se basa en el concepto del uso de la órbita terrestre como base para viajes posteriores. El proyecto constelación de la NASA sucesor del legendario programa Apolo pretende regresar a la Luna en el año 2020. Dos cohetes independientes forman los cimientos de este proyecto. El cohete no tripulado Ares 5 con una longitud superior a la de tres campos de fútbol juntos entrará en órbita con el vehículo de acceso lunar con suministros y un módulo de abandono de la Tierra y esperará allí a los astronautas. El cohete Ares 1 transportará a la tripulación en una cápsula hasta la órbita. Allí se encontrará con el módulo de abandono de la Tierra y partirá hacia la Luna. Este sistema doble nos permitirá llevar más suministros y materiales a la Luna. El proyecto Apolo solo nos permitía ir uno o dos días cada vez antes de regresar. ¿Descubriremos algún día una forma de superar los audaces logros del programa Apolo? ¿Lograremos cruzar la inmensidad del cosmos con la rapidez y la sencillez con que viajamos a otra ciudad u otro continente? ¿De ello depende nuestra supervivencia? Según lo que hemos aprendido por múltiples ejemplos a lo largo de la historia las sociedades que dejan de explorar tienden a languidecer hasta desaparecer. Volar por el espacio exterior no es como dar un agradable paseo en coche por el campo es como atravesar un campo de tiro. A un viajero incauto podría parecerle que el universo le apunta con un arma de fuego. En el espacio hay partículas del tamaño de motas de polvo o guijarros que viajan a decenas de miles de kilómetros por hora y en ocasiones más rápido. Más de medio millón de estos proyectiles de más de dos centímetros de diámetro vuelan alrededor de nuestro planeta ahora mismo. Entre ellos podemos encontrar trozos de vidrio roto de células solares fragmentos de pintura de naves espaciales y restos de despegue de cohetes. Y en el espacio profundo también representan un peligro los meteoros del tamaño de guijarros denominados micrometeoroides. Un pequeño elemento de polvo puede quebrar vidrio puede atravesar metal puede pulverizar plástico. Es algo que ocurre con... No sé si está escrito en nuestros genes pero cada vez que vemos algo en la distancia que despierta nuestra curiosidad queremos verlo más de cerca. Los telescopios nos permiten ver bastante lejos y hay objetos lo bastante cercanos como para estar dentro del alcance de nuestro programa espacial ¿por qué no viajar hasta ellos? Librarse de la atracción de nuestro planeta es uno de los mayores logros de la humanidad pero desde 1972 nadie ha viajado más allá de la órbita de la Tierra Nuestro programa espacial lleva 30 años parado nos limitamos a rodear el planeta Tierra es como si Colón explorase el nuevo mundo por primera vez y se pasase el resto de su vida recorriendo las costas de España ¿Cuál es el problema? Que enfrentarnos a peligros constantes volar por el espacio exterior sería como atravesar un campo de tiro pondrá a prueba los límites de la capacidad y el ingenio humanos si algo sale mal ¿qué podemos hacer? nada simplemente morir bienvenidos a la era de los viajes espaciales el universo viaje espacial de formas apenas imaginadas hasta ahora nuestro progreso constante está a punto de llevar al ser humano a los cielos durante siglos el misterioso esplendor del universo nos ha tentado desde sus remotas alturas por fin sus enigmáticas tentaciones están a nuestro alcance y el hombre podrá cumplir su destino satélite en órbita geosincrónica soltaría un cable de 96.000 kilómetros que llegaría hasta la tierra y sería anclado a la superficie hoy estamos cerca de poder crear fibras que puedan resistir la tensión de viajar a enormes velocidades por el espacio exterior conforme el ascensor espacial rota con el planeta tierra nunca caería porque rotaría a la misma velocidad que la tierra la cabina del ascensor sencillamente ascendería por el cable poniendo viajeros y suministros en órbita allí esperarían la llegada de una nave espacial este sistema sustituiría por completo los lanzamientos de cohetes convencionales eso podría hacer que el coste de los viajes espaciales fuese mil veces menor si lo piensan se darán cuenta de que tal vez un viaje al espacio exterior podría no ser más caro que un billete de avión pero más allá de los límites del reconfortante abrazo de la tierra extrañas amenazas se esperan a cualquier viajero espacial una palabrota de seis letras dinero poner en órbita cualquier objeto de medio kilo de peso cuesta unos diez mil dólares imaginen que John Glenn fuese de oro macizo eso es lo que cuesta poner en órbita a John Glenn o a cualquiera visitar la extracción espacial durante un fin de semana le costaría a usted unos veinte millones de dólares llevarlo a la luna costaría unos quinientos millones de dólares y llevarlo a Marte costaría posiblemente decenas de miles de millones de dólares una forma de reducir el coste de llegar al espacio sería encontrar una manera más eficaz de superar la gravedad de la tierra recuerdan el cuento de Juanito y las habichuelas mágicas Juanito era un niño que subió al cielo trepando por una planta de judías imaginen un ascensor espacial que con sólo pulsar un botón nos llevase hasta el cielo igual que a Juanito la planta de judías en lugar de construirse desde la tierra el ascensor espacial se construiría desde arriba hacia abajo un saludo